¡Felicidades! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Ven que nosotros vamos a ir a chica? Ok, ¿comiendo? ¿Se venimos a un amigo? ¿Ustedes dicen? Pero hay que quitarme para la chica Hay que quitarme para la chica por supuesto Vamos a ver, nos pasa la chica ¿Dónde está la chica de Chihuahua? ¿Dónde está la chica de Chihuahua? Véngase para acá, vengan Véngase para acá Combiéndose, moviéndose rico